Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Carlos Povea, que ya se encuentra desde Envigado, con el alcalde de este municipio, balance de este primer fin de semana de medidas restrictivas en medio de la pandemia, para cuidar la salud, Carlos, en las festividades de fin de año. ¿Cómo le fue a Envigado? 7.26 minutos de la mañana, Jorge. Pues le cuento que el balance es muy positivo, pero ya vamos a hablar de eso porque llegamos hasta acá para contarles buenas noticias a todos los envigadeños. Mire, estamos en lo que será la nueva sede del colegio, la institución educativa José Miguel de la Calle. Por algo más de tres años estuvieron paradas todos los trabajos aquí en este lote, pero ya será una realidad. Más de 900 estudiantes serán beneficiados y hasta ahora hablamos entonces con el alcalde Ebraulio Espinosa para que nos cuente acerca de esta construcción que inicia el día de hoy. Ya todo está listo entonces para que se dé por fin este colegio. Alcalde, buenos días. Buenos días. Una noticia muy positiva para la comunidad envigadeña y para la comunidad educativa de esta institución. Tres años suspendidas las obras, hoy le agradecemos inmensamente al gobierno nacional que nos ha ayudado para que estas obras empiecen a ser una realidad. Son 5.140 metros que se van a construir, cuatro pisos de altura, como usted lo decía, benefician a más de 900 estudiantes. Esta institución hace parte de los colegios que estaban suspendidos en todo el país, colegios construidos por el gobierno nacional en apoyo a este municipio, con el área metropolitana y con recursos también del municipio. Entonces estamos muy contentos, esto lo hemos trabajado fuertemente. Tres colegios suspendidos, ya tenemos dos en obra y ya vamos por la normal superior, que es un colegio de 10.000 metros cuadrados, que estaremos iniciando obra en el primer trimestre del próximo 2021. Alcalde, gracias. Ya volvemos a hablar nuevamente. Importante entonces, tenemos hasta ahora al constructor, al encargado de la obra, para que nos cuente un poquitico cuánto se va a demorar. Inician hoy tres años que la gente está esperando. ¿Cuál es entonces el compromiso de ustedes con la comunidad y con la alcaldía? Más o menos, ¿en cuánto tiempo ya va a estar listo el colegio? Bueno, estamos muy contentos, como lo dice el alcalde, de darle esta noticia a la comunidad. Más de 5.000 metros cuadrados para la educación. Esto es un proyecto que tiene un cronograma de 14 meses y que el día de hoy estamos empezando ya con todo el equipo, con todo el personal y a darle pues esta buena noticia a la comunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Pues es el compromiso entonces de los 14 meses en que se va a entregar este colegio, institución educativa que estuvo parada por tres años. Pero también importante, el toque de queda este fin de semana. ¿Cómo estuvo el municipio de Envigado en materia de seguridad? ¿Estuvieron juiciosos o no los envigadeños? Pues le trasladamos nuevamente la pregunta al alcalde. Alcalde, entonces, ese balance que queda de este fin de semana de toque de queda aquí en el municipio. Bueno, un balance muy positivo. Agradecerle a la fuerza pública, policía, ejército nacional y el tránsito municipal y espacio público porque se vio la presencia de la institucionalidad. Pero también agradecerle a la comunidad por haber acogido el llamado. Y aunque sí hubo quema de pólvora, nada que ver con el puente de las velitas del 7 de diciembre. Se presenta una reducción sustancial en la quema de pólvora. En la posibilidad que tenían los ciudadanos del disfrute en sus casas también se disminuye enormemente. Y también los operativos dan como resultado 17 kilos de pólvora incautados. También nueve personas que fueron encontradas conduciendo con embriaguez y se les realizaron los comparendos respectivos. Y una noticia muy positiva para Envigado es que llevamos 57 días sin homicidios. Esa es la mejor noticia. Este fin de semana, el anterior, no se presenta ni un solo homicidio en el municipio de Envigado. Y creo que lo más importante es la vida. La vida de todos los seres humanos que habitamos este querido municipio. Y que esa cifra no la tiene casi ningún municipio del área metropolitana. Alcalde, muchísimas gracias. Pues ya vieron ustedes entonces un muy buen comportamiento de parte de la ciudadanía aquí en el municipio de Envigado. Para este fin de semana de toque de queda. Recordemos que depende del comportamiento ciudadano. En cada uno de los municipios se tomarán medidas restrictivas o no. Para los fines de semana que vienen y que son más importantes. El del 24 y el 31 de diciembre. Esa es la información que tenemos por ahora desde el municipio de Envigado. Vamos a unos pequeños cortes de mensajes institucionales. Pero no se despeguen de Telemedia y NM. Porque ya viene JJ Varela con toda la información deportiva.